La especialización en Estado, políticas públicas y desarrollo da herramientas a los profesionales para entender las maneras como debemos enfrentar los retos que tenemos como sociedad. El cambio climático, la movilidad y la congestión en las ciudades, el alto desempleo juvenil, la calidad de la educación y de la salud son algunos de los más importantes retos. El Estado es el actor fundamental para enfrentarlos. Sus instituciones, su poder regulatorio, la calidad de sus políticas públicas son elementos esenciales para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. En la especialización en Estado, políticas públicas y desarrollo, nos ocupamos de estudiar el ciclo completo de las políticas públicas, su diseño y formulación, la implementación y la evaluación, todo ello desde una perspectiva crítica. Gracias por ver el video.